Bueno, vamos a ver cómo comienza esto ¡Qué tan de moda está! A ver Para empezar A ver si va por mando Tipo de tal Vale, sí, sí que va Puta madre Prefiero por aquí Prefiero por mando, ¿eh? Este tipo de juegos Ah, vale Aceptar es en el círculo O en el B, bueno Joder, qué raro, tío Sensibilidad Vamos a ponerle un toque menos ¿Qué pasa? ¿No se puede o qué? No Ah, vale Joder, qué cosa más rara Se le da en el L2 Para ponerle un toque menos Vale, vale Ok, vamos a ver Ataque normal B, saltar en el A Recoger X Ajá Volver en el A Calidad No hay más que muy baja Alta que ya viene por defecto Vale, 4K Sincronización Resolución La más alta que haya Total va a ir O debería de ir Eh, difuminación Nah, no me gusta la difuminación por movimiento Anti-leasing No tiene más Vamos a bajarle un poquito No, coño Esto que ustedes Ahí Info No hay nada Idioma Narración inglés Pensé que narraba en japonés Porque Vio mucha gente por ahí que Que le narraba en japonés Pero Yo qué sé Cuenta Centro de usuario Esto nada Logros Personaje Inventario Personaje Pues el que tengo Vamos Este tipo Nivel 1 Máximo nivel es el 20 Tía, me da a mí Que esto va a tener Más rollo Que Jesucristo Eso Es lo que parece Vale El equipo de momento Pues esta espada de mierda Misiones No creo que haya muchas Y mapa A ver Por nada No descubrimos nada De momento del mapa La verdad A ver Gráficamente Gráficamente Hay que reconocerlo O sea Será una versión pensada Para móvil Y toda esta mierda Pero se ve guay No se ve mal Tío Coger Coger cangrejo Pero el único La cámara No se podría poner Un poco más lejos Lo que me gustaría saber Control No, espera Tal vez en select No Si se pudiera Poner un Please Más lejos Molaría Pero no le veo Yo el tema De momento Por lo menos Joder Sí El control Está guay Estos limos Me recuerdan A Joder Lo diré Como es Al Final Fantasy No Al Dragon Quest Supongo que esto Es una copia De muchas cosas Pero está guay A ver Interactuar No Selecciona el minimapa De la esquina Inferior izquierda Para abrir el mapa Mundial Presiona el punto De teleporte Desbloqueando el teleporte Va, va, va Además tiene multijugador Pero creo que hasta Nivel 16 Como que no se puede O algo así LB Mantén pulsado Para menú No, que guapo Menú rápido ¿No? Diría yo Abre el mapa Ah, hay que ir ahí Correr Correr R1 Vale El camino Eh, no, no No me subes ahí Oh, guau A ver A ver Que pasa aquí Estatua de los siete Estatua de los siete Acto uno Como todos sabemos Poesía y lenguaje Fluen como el viento Hay definitivamente Alguien ahí Que sabe De tu hermana Al menos Eso es lo que Paimon Pensó Si los dios Te respondieron Es una historia Dame, dame Que tengo hambre Para después No le puedo Zoscar al bicho Ah, sí Pobrecillo Lo maté Carne No pasa nada Se ve mucho mejor El juego aquí Que en los vídeos Pero mucho mejor No hacen honor Al juego Muchos vídeos Que transmite la gente La verdad No pasa nada ¡Gracias! Vale. Porque se orquen el... Pero, quizás, porque lo que tienes... Hay también muchas... ¡Vamos, entonces! Los elementos de este mundo respondieron a tus oraciones y Paimon piensa que eso es un signo hermoso. ¿Qué hace usted aquí, señor Limo? ¿Otro? ¡Ah, que tengo que atacarle con esto! ¡Totamos tontos! Vale, en el RB... Vale, un dash. ¡Ah, si mantengo pulsado! Vale, vale. ¿Definitiva? Es la I, la definitiva. Pero la definitiva sí que tiene tiempo, tío. La gente decía que no. A mí ya me parecía. ¿Cómo no va a tener tiempo? ¿No ves dos segundos? Me quedan ahora para recuperarla. Y ya está recuperada. Bueno, en esta estatua no tengo nada que hacer, ¿no? Bendición de la estatua. Regenerar personaje... ¡Ah, vale! Me recuperará vida. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue corto! ¡ byćoscríbete al canal! ... el Pym has acercatado de grabar lazos de tu cabeza. ¡Esperante que tiene algo que relacionarnos con eso! ¡Si! Oh, ¿qué es eso? Si, ahí está cualquier tipo gay roja. A saber para que vale esto. Que sí, que sí, que la voy a guardar. Tranquila. Rago de aventura 3. O sea que subí de nivel. 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 Oh, no te estoy. Pero además no estoy seguro si puedo confiar a ti. O sea que subí de nivel. O sea que subí de nivel. O sea que subí de nivel. Vale. Es un poco más complicado que por teclado, pero bueno. Prefería tener un protasolo En vez de tantos No voy a mentir Pero bueno Es simple Armas Mierda Le dio el botón que no era Joder es que Que el en el at Tire para atrás Anda que no es raro Aquí no hay nada ¿No? No Es para que me marca Revisa arma Cambiar Vale esta es la que tengo Esta aunque pone nivel 1 Es un poquito mejor ¿No? Ok Mackey Ahí hay algo Vamos a investigar Uy Una seta No, no, no Coño ¿Qué pasa aquí? ¿Qué lado ha parado? ¿Esta mierda qué es? Punto de teleporte Vale Aparte de que me da experiencia Vale, vale Voy a zoscarle a este fulano No se puede fijar ¿No se puede fijar o qué? Igual no ¿Qué? No se puede fijar o qué Igual no, tío Dame manzanica No, esto no son manzanas No sé qué son Peras o algo de eso LB? Consejos de combate Ah, no, gracias Oh no Oh fucking shit Vamos con este mejor Vamos a la arquera ¿Qué hace en el revés esta? Ah, es que no lo probé Bueno, mierda Salta un vídeo Vale, vale Venga Quería comprobar Que hacía esto Bueno, aquí corre Como el otro Vamos a pillar esto antes Que nada Pero en el RT ¿Qué hace? Tira un bicho Y ese bicho atacará por ella Imagino Bueno, en la definitiva No la probé tampoco Bueno, vale Joder, será por manzanas Chaval Hambre no paso Joder Eh Coño, lleva la espada colgando Ahora que me fijo Ah, bueno Sí Ya desapareció la espada El juego es bonito Normal que gustara, tío Porque Zelda gusta Joder, este juego se ve precioso La verdad Mira el castillo ahí Los árboles Sí, sí, sí La verdad es que El juego se ve muy, muy, muy bonito O sea Totalmente normal que triunfe Además el control no está mal, tío Hay gente que dice que es Muy casual Que es como muy típico Joder, tío No sé que quieren en una pelea De este estilo En un juego como este No sé que busca la gente A mí me parece súper chulo La verdad Súper chulo Además, mira como pone el pie ahí Como hay medio caída Pues lo pone así Con caída también Joder No, no El juego está muy guapo, tío Se ve muy decente en PC Se ve muy bien En 4K Y Joder Claro que se nota Que también salió para móvil Y es que si fuera exclusivo de PC Y de consolas Pues se vería mucho mejor Seguro Pero, ostras No tiene nada que envidiarla Como se ve el Zelda, eh En verdad Está muy, muy, muy chulo Voy a dejarlo por aquí de momento Vamos a dejar por aquí Continuaré dándole un poquito más Por supuesto Y a ver qué tal Que cómo me sigue molando La verdad Lo dejo por aquí de momento Lo dejo por aquí de momento Lo dejo por aquí de momento